Te lo adelantábamos recién, hoy con nosotros Silvia Cutica, esta gran actriz que llega con el cuarto de Verónica a la ciudad de Rosario este fin de semana en el Teatro Broadway. Ya vino varias veces, porque es un éxito, la gente lo pide, es una obra increíble, espectacular, que no tienen que dejar de verla. Y acá está con nosotros Silvia Cutica, buen día, ¿cómo estás? Le damos un aplauso, bienvenida. Hola Silvia. ¿Cómo andamos, bien? Sí, muy bien, muy bien. Es la tercera vez que vamos a Rosario. Éxito total. Y esperemos, pero por favor, lleno absoluto, así que me acuerdo que la primera vez que fuimos nos emocionaba muchísimo ver la gente, las colas que se había armado de gente. Y es como, obviamente uno siempre quiere teatro lleno y dice, no, vamos a llenar, va a estar todo el mundo. Pero cuando vimos que se hizo realidad eso, es como que dijimos, wow, no podemos creer que haya tanta gente esperando para ver la obra. Y nos emocionó y era como más cercano a la salida de la pandemia. Entonces fue todo como súper, súper emocionante. La verdad que agradecidísimos a la gente de Rosario y bueno, vamos por esta tercera fecha. Obvio. Así que esperamos volver a llenar ese teatro hermoso, el Broadway, que volvemos a ir. Y bueno, eso. Así que pronto es a viajar ya. Bien Silvia, bueno, sin exponer mucho, contanos un poco la trama, porque es algo totalmente distinto, ¿no? Es terror, es suspenso, algo que no estamos acostumbrados a ver, tanto en el teatro. No, es verdad, es verdad. Es un género que sí, que no se hace mucho. Es una pareja de ancianos que invita, se encuentran en un restaurante con una pareja de jóvenes. Entonces, invitan a la chiquita a ir, a que los acompañe, a ir a una casa donde vivió otra joven que dicen que es igual a ella, que murió y que le quieren mostrar unas fotos para que vean lo parecidas que son. Y esta pareja de jóvenes acepta la invitación y, bueno, entran al famoso cuarto de Verónica y a partir de ahí sucede toda la historia. Y bueno, no puedo contar más porque esto es de suspenso, los dejo así con el suspenso. A ver, ¿qué le pasa? Vos lo ves desde arriba, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente, no? Que se va metiendo en esta obra de suspenso, las caras. Seguramente vos estás ahí. No tenés mucho tiempo, no tenés mucho tiempo para mirar. La verdad que es una obra que no podés salirte ni dos segundos porque es como que es una topadora, te pasa por arriba. Pero sí lo que tenés como las sensaciones, cuando la gente está muy atenta, esos silencios que se cortan así, ¿viste? El aire, que está todo parada la respiración porque están viendo qué sorpresa más va a suceder. Porque la obra te propone una historia al principio, vos te armás como espectador una historia y a mitad de la obra más o menos tenés que desarmar toda esa historia que armaste porque te da como otro punto de vista y al final te vuelve a sorprender. Entonces sí, lo que escuchás por ahí son comentarios o exclamaciones de, no, 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 ¿viste? Esas cosas sí es como que las vas así percibiendo. Y gente que te dice, no me pude levantar de la butaca, terminó y me tuve que quedar, ahí está mi perrita, mi cachorra, que se mete en la conversación. Se suma, se suma, está muy bien. Gente que te dice, no, me quedé atornillada la silla y no, este, que es como ver cine, pero en vivo. Claro, eso iba a decirme, como en el cine cuando vas a ver una película de suspenso que te atrapa, que nada, que te moves de la banqueta. Sí, pero es cierto, te quedás ahí atornillada, no te querés mover. ¿Tiene que te gusta hacer este género? Me encanta, me encanta. Cuando me llegó el libro, empecé a leer y la verdad que no lo, no pude dejar de leerlo hasta que lo terminé y pensé, esto yo lo hago sí o sí, porque es un desafío, porque siempre me gustó, me gustaron las películas de suspenso, de misterio. Me encantaba, me encantaba, desde joven, desde chica, veía películas de terror inclusive. Y dije, esto es un desafío, esto, porque hay tres personajes que son los que además tienen composiciones y entonces para cualquier actor esta cosa de componer cosas tan distintas a las que... Totalmente. A lo que es uno y a las que por ahí viene haciendo, es un hermoso desafío, ¿no? Y a esta altura de mi vida que me llegue una cosa así es un agradecimiento y es un placer, la verdad que siempre digo. Además el grupo, Fabio Aste, Adrián Lázare, que tuvo la amabilidad hasta acá conmigo, pobre. Me armó esta cosa de Zoom, que yo tengo un teléfono viejito que no puedo, yo tengo esa aplicación, no puedo. Bueno, hay que acostumbrarse, ¿viste? Se me desarma todo el resto, si meto Zoom. Adrián Lázare, Fabio Aste y Fernanda Provenzano, con la dirección de Virginia Magnagua, armamos la verdad, y asistente Renzo. Yo, nada, el grupo y las personas que han pasado por esta obra, que ya hace un año y medio que la vamos haciendo, se arman grupos reunidos y que tiramos todos para adelante. Es lindo, es como volver a los comienzos del teatro. Estamos todos, es una cooperativa, ¿viste? Es como vamos con toda la escenografía sobre el auto y lo bueno es que la escenografía es, solo falta un elemento, o sea, respetamos la escenografía que está en el paseo a la plaza, la gente en Rosario ve la misma escenografía. Así que, porque somos muy respetuosos de la obra y obviamente queremos que la gente la vea tal cual la estamos presentando acá. Está bueno. Así que estamos felices. Este viernes en Rosario, en el Teatro Broadway, vayan a verla, ya está aprobada, es una obra exitosísima. Y diferente. Con entradas populares, las entradas creo que están a 1.500 pesos. Ah, bien, súper accesible. Así que, para que la gente, bueno, pueda ser accesible, sabemos que los momentos son un poco duros y que, bueno, que cuesta, pero bueno, creo que es una entrada bastante accesible para que puedan disfrutar de una obra de teatro, de una gran obra de teatro. Silvia, un placer tenerte y verte en el teatro, como siempre, brillando. Muchas gracias, los esperamos, el viernes va a ser una fiesta, así que queremos compartir con ustedes y nada, y mostrarles todo nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro respeto, llevándoles algo que la verdad que adoramos hacer. Así que espero que nos acompañen. Seguro, así será. Un beso grande, Silvia. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, un beso enorme y vénganse, si no la vieron ustedes, vénganse. Sí, obvio. Vayan al teatro. Vamos, vamos. Muchas gracias. Están más que invitados. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito enorme. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito enorme. Un besito enorme, ¿eh? Como siempre, los protagonistas vamos charlando con ellos y contándoles algo. Así es, me gustó mucho esta propuesta, ¿eh? Sí, muy lindo, muy lindo. Vayan a verla. Corte y ya vinimos porque hay mucho más por repasar. Se viene todo lo que pasó anoche en La Voz Argentina, en el gran programa. Siguen las batallas a full. Siguen las batallas. Tremendo. Me pongo muy nerviosa. Ya.